Música Bienvenidos compañeros a otro vlog mas para el canal Y hoy estamos en un vlog de scooter En el cual vamos a estar probando mi nuevo scooter en el skatepark Ya que muchos me lo habiais pedido Pero bueno quiero ver que el scooter de verdad os gusta Que sigue siendo lo mas top del canal Osea que para este video me gustaria 3500 likes Tambien me podeis seguir en mi instagram Que es este de aqui Para pues para enteraros de las ultimas actualidades Del canal Osea que vamos para el skatepark Vale pues ya estoy en este skatepark No he ido al descalde Osea he ido pero habia demasiada gente Y entonces no he ido He venido a este donde solo hay pocas personas Vale Pero antes os quiero comentar una cosita El tema es que en Andorra vale Bueno para los que no lo sepais Vivo en Andorra Cada vez hace mas frio Y en invierno pues a mediados de noviembre Ya empieza a hacer mucho frio Como consecuencia tenemos que hace mucho frio Y en los skatepark donde suelo ir a grabar videos Que son este y el de escaldes Hace mucho frio y no se puede patinar Porque pues para las manos vale Las manos se te congelan y no hay sensibilidad Y nada Lo que os quería decir que en el invierno vale Tendré que ir al 360 casi siempre A no ser que haga mucha calor Para grabar el scooter El 360 no me queda tan cerca como estos dos skatepark de casa Entonces podré ir menos Lo que significa que notaréis una pequeña disminución En los videos de scooter que van a ver en el canal Seguirán habiendo y habrán como mínimo uno o dos por mes Pero habrán un poquito menos por este problema Osea que espero que lo entendáis Vamos a empezar Hoy que tengo el sol de cara Ahí vamos a empezar con Bueno primero de todo os enseño el scooter vale Esperad un momento Vale ya veis que desde el ultimo video no lo he tocado La rueda delante igual que esta que la tengo en casa Aún no la he podido poner Pero si que he estado probando el scooter Y acerca del scooter os puedo decir que la verdad Que es un muy buen producto La base y la nueva rueda me gustan bastante Y ahora la probaremos Intentaré dar Aquí donde está este compañero Aquí en la mini En la mini quarter Intentaré dar un Rockand 270 whip Vale que el otro día me salió Lo probé y de first try me salió Osea que a ver si sale Lo probé y de first try me salió 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 ¡Gracias! 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 Bueno, pues más o menos lo habéis visto Ahora tengo que irme, ¿vale? Para hacer físicos Al gimnasio un poco Pero más o menos creo que lo habéis podido ver Lo super mejor ¿Qué pasa chavales? ¿Aquí estáis en un nuevo video? Hoy grabo yo ¿Vale amigos? Vuelvo 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 Siento Bueno chavales, el vlog acaba aquí, espero que os haya gustado el test del nuevo scooter Y nos vemos en otro vlog más para el canal, adiós chicos